¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuego! ¡Fase! 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 ¡Vamos! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Junta! ¡Mate de derecha! ¡Acaba! ¡A ver! ¡Ajante! ¡Venga! Venga, no tener miedo a comunicaros, hombre, y a dar información al compañero. ¡Hay que hablar! ¡Mientras el balón se está en la lavanda! ¡Venga, casi! ¡Venga! ¡Tomada rápida! ¡Pausa! ¡Esta es la parte que tienes que tener en el tiro! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga! ¡Venga, no! ¡Venga, no! Gracias.